Hoy, la Universidad Francisco Gavidia presentó los resultados de su primera encuesta nacional sobre medio ambiente titulada Deforestados e Inundados. Esta encuesta se centra en medir las percepciones ciudadanas en cinco áreas clave, cambio climático, medio ambiente, recursos naturales, fauna y flora, así como la contaminación, deforestación y manejo de desechos sólidos. Para esta institución de educación superior, la relevancia de explorar estas percepciones radica en concientizar a la población sobre la urgencia de abordar los desafíos ambientales. ¿Cómo evalúa la situación actual del medio ambiente en El Salvador? 56% dicen que está muy descuidado, 31% relativamente cuidado y 11% que está bien cuidado. Es decir, la gran mayoría considera que hay un descuido generalizado en el medio ambiente. La mayoría de encuestados considera que los ríos, playas, el aire y las comunidades están muy contaminados, destacando que la basura plástica es la principal fuente de contaminación. Con respecto a la pregunta, considera que los gobiernos se han preocupado por el medio ambiente, el 22.42% respondió nada, el 55.26% dijo que poco y el 21.42% señaló que mucho. Yo creo que hay que trabajar las medidas de andar recogiendo plástico, yo creo que es como una especie de espiral infinito. O sea, no se trata de andar poniendo río barda, de poner a los presos a recoger plásticos en las playas, sino de trabajar mejor la parte educativa y de crear opciones. Además, la mayoría de encuestados percibe que las inundaciones han aumentado en los últimos inviernos en comparación con años anteriores. Del total, el 62.2% atribuye a las inundaciones a la acumulación de basura en los tragantes, el 15.4% a la deforestación y el 13.5% a un aumento en las lluvias. Comprender cómo los ciudadanos perciben estos temas es clave para fortalecer las políticas y acciones que promuevan la sostenibilidad y la conservación ambiental, según esta encuesta.